Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Informática. Los proyectos que ustedes están viendo son proyectos que hacen los alumnos tanto del primero al quinto año. Van a poder ver en esta parte todo lo que tenga que ver con robótica utilizando placas Arduino. Y del otro lado ustedes van a poder ver computadoras o hardware trabajando fuera del gabinete. Directamente pusimos una placa de plástico para que ustedes puedan observar cómo trabaja el procesador, memoria, disco duro, el SSD. Y tenemos algunos proyectos que son proyectos pequeños que están siendo trabajados para grande. Por ejemplo, en ese caso el estacionamiento. Este está siendo previsto para utilizar en el estacionamiento que nosotros tenemos aquí. Para poder medir cuántos vehículos van a poder entrar y hasta cuánto él tiene que trabar. Si ustedes pueden observar aquí, si pueden levantar esa plaquita verde que está ahí, pueden levantar. Ahí ustedes van a ver algunos de los elementos. Ese tamaño nosotros podemos replicar para utilizarlo en un estacionamiento normal. En el caso de este, por ejemplo, si ustedes pueden observar, aparentemente es una caja, pero si ustedes ven, este acá está imitando a una casa donde se pintan vehículos. Entonces acá ustedes pueden medir tanto la temperatura como la humedad para que este pueda trabajar. Usted imita esto. Está en tamaño reducido, pero imita de esa manera. Esto es todo reciclado. Por ejemplo, en este caso, este es un vehículo que ustedes lo pueden trabajar. O sea, todo se monta. Esto se trabaja por Bluetooth y en este caso, ese modelo trabaja directamente con el control remoto de un PS2. Del otro lado, si ustedes pueden ver, ahí la compañera, en esa cajita azul, imita, por ejemplo, la entrada de un vehículo. Si pones tu mano ahí enfrente, enfrente, no, de este lado, ahí. Ahí se levanta automáticamente como si fuese entrar un vehículo y en tantos segundos él está programado para bajar. Ahí entra el vehículo, por ejemplo, en el estacionamiento, gira y puede bajar. En cuanto a la facultad, nosotros contamos con cinco laboratorios informáticos de 30 a 40 computadoras cada uno. Dentro de la universidad tenemos un sexto laboratorio que es todo lo que tenga que ver con la parte técnica. Montaje, mantenimiento, redes. También hacemos, preparamos a los alumnos para que puedan instalar cámaras, para que puedan trabajar. Somos una carrera acreditada a nivel nacional. Nos gustó bastante hacerlo. Y en este caso, por ejemplo, este proyecto acá que la señorita enseguida nos va a mostrar, lo vamos a enchufar. Esto imita a lo que, o sea, no imita, es un dispensador de alimento para animales. En el caso, ahora está programado para 10 segundos. Si no me equivoco, está prendido ya. Ahí abre cada 10 segundos, alimenta al animal, cierra y, en este caso, ustedes lo pueden alimentar cada media hora, una hora, dos horas. Estos son proyectos que los alumnos hacen. En realidad, nuestra carrera va más para la parte práctica que la parte teórica. Entonces, esto durante los cinco años. La consulta que hicieron acá, esta es una imitación de panel solar. ¿Sí? Esto, imagínense qué es el sol, este es un panel solar movible y este es un panel estático. Lo que se hizo en este proyecto fue medir cuál de los dos compensaba más, si era el estático o el que se movía. En este caso, esto imite el sol, va girando, este acompaña la luz. En este caso, este se queda. Entonces, estábamos viendo cuál es el costo-beneficio, cuál funcionaba. Actualmente, el resultado de esta investigación habla que este es el que funciona mejor, pero todavía no para casas. Para empresas funciona mejor que para casas. Y si le pueden ver, y si alguien me sabe decir, ¿pueden identificar de quién es esta casa? Si lo miran bien, pueden mirar. A ver si pueden identificar. Es la casa de los Simpsons. Esto fue preparado, esto fue preparado con impresoras 3D. Este espacio, creo que en este semestre que viene, nosotros vamos a tener todo destinado para lo que va a ser robótica, solamente va a ser robótica esta sala, donde vamos a tener impresoras 3D para poder crear. Esta es una impresora 3D. Todo esto que se hizo acá, se hizo a partir de ese tipo de impresora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.